un tema que se llama la camisa negra por ahí un tema al estilo aquí lo voy a sacar el estilo de grupo control en cumbia originalmente una canción por ahí de un tema de juanes creo que el chavo es allá de colombia un saludo para la gente de colombia mira por aquí mis vídeos que son muchos mucha gente por ahí de colombia de uruguay de argentina de muchas partes guatemala y también méxico y estados unidos esta canción por ahí está originalmente aquí la voy a sacar en una acordeón de sol en el tono está originalmente en el tono de lo que viene siendo sol menor muy probablemente la sacaron también aquí en en un acordeón de sol así como lo va a sacar ahorita también se puede sacar en acordeón de fa a ver si hay tiempo después lo saco en un acordeón de fa también es fácil por aquí lo voy a sacar en una corriente sol en la escala en la nota aquí de lo que viene siendo la escala de sol menor tienes que tener conocimiento de los esta canción no está difícil no más que tienes que tener conocimiento de las posiciones de donde están los acuerdos menores si no sabes eso todavía este deja un comentario yo te mando por ahí un enlace un link de las escalas y las los acuerdos menores porque esta canción lleva varios menores y pues vamos a ver cómo sale como siempre tiempo normal y luego un tiempo despacio esta canción está originalmente grabada en un acordeón de cinco registros en el sonido del máster de cinco registros aquí lo voy a sacar en una de tres registros así que la puedes sacar en cualquier registro que quieras la canción comienza con un R quinto del bajo sexto así va ahí comienza a cantar ya lo que es el cantante así que vamos a hacer esa parte es la canción comienza con un R quinto del bajo sexto la canción comienza con un R quinto del bajo sexto la canción comienza con un R quinto del bajo sexto la canción comienza con un R quinto del bajo sexto vamos a hacerla despacio y más despacio en segmentos sería otra vez la canción con un R quinto del bajo sexto la canción comienza con un R quinto del bajo sexto ¿Cómo se va a hacer? Lo voy a hacer una vez, espacio, otra vez, así que pongan atención. También cuenten, cuenten con sus oídos, más que nada, no nomás lo visual. Lo más importante aquí de la música es tener un oído musical, cuenten. Esto fue para adentro. Siempre miren aquí lo que es el fuey para que miren si estoy trabajando para adentro o para afuera. Esto va a ser. Ya para finalizar. Este botón o cuadra habrían con los talas cuando lo haces singularmente ahorita en tiempo y espacio. Pero ya cuando lo haces rápido, ya como que no se escucha por ahí. Tienes que escuchar el tiempo normal. Ya después ahí comienza la canción. La canción va. Y dentro de la canción no hay adornos en la, en la, en la, con el acordeón. Es casi mayormente nomás está presionando acordes y puedes tú ser creativo y hacer varias cosas. Siempre y cuando estés tú tocando el acorde correspondiente que está cantando. La canción comienza tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Los primeros acordes que se van a estar presionando mayormente va a ser lo que es la posición aquí de... El sol menor, que sol menor, que sol menor se está, se forma con las notas, con tres notas que viene siendo... Sol, sol, si bemol, sol, si bemol y re. Esas tres notas son las que conforman lo que es el acorde de sol menor. La canción comienza tengo, tengo la camisa negra, cuando dice negra se va a re. Tengo, tengo la camisa negra, re, porque negra tengo el alma. Sol menor otra vez. Ahí se va lo que viene siendo... Puedes presionar aquí lo que viene siendo la posición de... Viene siendo aquí un... Aquí se le llama un... Es un do sostenido, si estoy correcto. Básicamente es mi bemol, perdón, perdón, yo estoy... Aquí me dicen algo, mi bemol, eso va a ser... Sol menor otra vez, la canción dice... Tengo una camisa negra, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Dice... Tengo la camisa negra, tengo... Tengo la camisa negra, hoy amor está de luz, hoy tengo el alma. Tengo la camisa negra, hoy tengo... Mal parece que solo me quedé Mantenita, tira, 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 tira Y amarita, tira, tira, tira Tira, tira, tira Tama, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Y luego dice Va a una parte donde ya la Que la verdad es que La letra de esta canción Pero básicamente son los acordes Las progresiones que va haciendo es Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Me parece que solo me quedé Y luego va a una parte donde dice Cuando dice Aquí dice Parece que solo me quedé Y fue pura toda tu mentira Que maldita marcha de la mía Cuando llegas de encontrar Cuando dice encontré Ahí se va un sol Ahí es donde ya mete otras notas Se va lo que es la escala de sol Eso va a ser Entonces dice Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita marcha de la mía Pero ya también conté Sol Por ver el veneno Al lejos de tu amor Amado de dolor Ahí comienza a hacer otra vez Lo que estamos haciendo ya anteriormente Vamos a repasar esta parte de sol Cuando dice Aquel día que te encontré Cuando dice encontré Tú vas a presionar aquí Un acorde de sol Y luego vienen aquí unos Yo lo escucho que lo está haciendo en menores Con el acordeón muy levemente Se escucha Este Creo que se escucha bien De repente lo estoy haciendo mal No sé Pero así lo escucho yo Hace un sol Cuando dice Te encontré Te encontré Y luego dice Va a ser Después de sol dice Te encontré Por ver Cuando dice por beber Aquí va a ser lo que viene siendo Una posición de Mi menor Que es básicamente Los botones de Sol Sol Si Y mi Sol, si, mi Sol, si, mi Sol, si, mi Eso va a ser Encontré Por ver Eso va a ser Mi menor Va a ser Sol Mi menor Si menor La menor Y luego sol Otra vez Mi menor Si menor La menor Sol Mi menor Si menor La menor Y sol Mi menor Si menor Y luego La menor Va a ser los golpes Uno Tio Eso va a ser Te encontré Por ver El veneno Amar Amar No de tu amor De tu amor De tu Tengo 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 Lo que viene siendo Sol menor Ok Disculpen si se confundieron Les digo Tienen que saber las posiciones De los acordes Menores En En el acorde de sol Vamos a hacerlo otra vez Puede ser Sol El acorde de sol Y luego mi menor Y luego mi menor Este botón Este Y este Y luego Si menor Luego la menor Y se va a apretar A sol Y luego la hace Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y luego cae otra vez Y tengo Tengo una cancha Y se va a repetir Lo mismo otra vez Básicamente Son las mismas progresiones Que yo Toda la canción La canción Ya la terminación Pues no No Tienen que escucharla Ahí porque ya es diferente Ya no Se acaba con puro bajo sexto Ahí Ok Básicamente es todo Raza Espero que les haya ayudado En algo Repito Si se ocupan por ahí Las escalas Y los Los acordes menores Dejen un comentario Y se los dejo por ahí Un comentario Y un enlace Suscríbanse aquí al canal Lo va a estar en la pantalla Por ahí un botoncito Donde le pican Y se suscriben Al suscribirte a mi canal Pues ahí puedes estar Al tanto de los videos Que subo cada día Y pues échale ganas A acordeón Dejen sugerencias Aquí en los comentarios También Y les encargo Por ahí también Mi página Y acordeonista 100% Saludos Y acordeonista Y acordeonista Y acordeonista